hola chicos como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y si chicos como lo vieron en el título el día hoy venimos con un vídeo bastante bueno porque vamos a estar viendo la hora y la fecha exacta de la actualización junto con esto vamos a estar viendo algunas novedades que van a estar trayendo también en esta actualización de free fire primero que te voy antes de empezar con este vídeo chicos me gustaría que apoyaran con su épico la y compartieran este vídeo con todos sus amigos ya que eso sería de muchísima ayuda para mí ahora chicos pasando con lo que sería la información como primera novedad vamos a estar viendo la imagen que ustedes van a estar viendo por ahí en pantalla donde nos especifican nueva versión faltan cuatro días ajustes en battle royale obviamente este sería el comunicado que tenemos disponibles hoy en el juego donde nos especifican algunos de los cambios que vamos a tener para battle royale ustedes ya saben obviamente que en cada actualización es lo mismo nos especifican cuántos días faltan y junto con esto algunos detallitos que van a estar trayendo en la nueva actualización como primera novedad no se especifican misiones dentro del juego vamos a tener un cofre para nosotros estar abriendo y estar consiguiendo una lista de eliminaciones para estar obteniendo lo que serían como mejoras en armas después tenemos ubicaciones en el mini mapa eliminadas muy importante con esto chicos ya no vamos a estar viendo lo que sería la ubicaciones en los mini mapas porque obviamente las van a estar eliminando no sé este cambio no lo pude probar en lo que sería el servidor avanzado pero bueno más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo junto con esto tenemos cantidad de monedas ff en el justin que obviamente ya la podríamos estar viendo en la configuración que más o menos por ahí nos especifican cómo va a estar llegando esto ahí está más o menos para que ustedes vean y como última novedad nos especifican que podemos tocar el espacio blanco para estar cerrando el apartado de mochila ahí está más o menos para que ustedes vean esto serían algunas de las novedades y nos especifican que faltan cuatro días para la actualización obviamente cuando están llegando estas actualizaciones chicos yo me baso en esto mirando lo que sean el oro royal y yo sé que muchos de ustedes también se basan en esto mirando lo que sería el próximo oro royal que actualmente le faltan cuatro días chicos ahí está más o menos para que ustedes vean que de hecho yo ya les mostré cuál iba a ser el próximo oro royal el posible oro royal que va a estar llegando para nuestra región si no lo han visto por ahí se los voy a estar dejando la pantalla les voy a estar dejando un videíto para que ustedes vayan y lo vean junto con esto chicos pues obviamente la hora exacta y en la fecha exacta para esta actualización va a estar llegando en lo que sería el martes en la noche y va a estar finalizando lo que sería el miércoles en la mañana por ahí más o menos ustedes van a estar viendo algunos horarios obviamente esa hora puede estar variando dependiendo su país si ustedes no ven su país por ahí obviamente vayan conviertan su hora con la hora de méxico y así van a tener una vista previa de más o menos cómo hacer la llegada de esta actualización obviamente ustedes ya saben chicos va a estar iniciando el martes en la noche y va a estar finalizando lo que sería el miércoles en la mañana o sea que tenemos la fecha obviamente el 22 que va a estar iniciando el mantenimiento de servidores y el 23 va a estar llegando lo que sería la actualización esa sería más o menos la hora y la fecha exacta que vamos a tener para esta actualización junto con esto chicos también mostrarles lo que serían algunas novedades que van a estar llegando con esta actualización que primero que todo chicos tenemos lo que sería esto de por acá que sería el lobby de la próxima actualización con temática de bts por ahí más o menos ustedes van a estar viendo en una mejor calidad ya obviamente sin los personajes ese sería la temática del lobby que va a estar llegando junto con esto vamos a tener algunas pantallas de carga chicos que más o menos ustedes para ello van a estar viendo donde nos especifican las skins de los bts que en lo personal a mí me gustó muchísimo ahí está más o menos para que ustedes vean son siete skins y nos especifican también a mister wager recuerden obviamente que vamos a tener un evento para poder seleccionar una de las siete totalmente gratis junto con esto tenemos más novedades por acá tenemos lo que sería una pantalla de carga de la free fire world series esta actualización de free fire va a estar viniendo con estas dos temáticas chicos tenemos obviamente la colaboración con bts y junto con esto tenemos la free fire world series para que más o menos ustedes estén informados por ahí van a estar viendo algunas pantallitas de carga que esto ya se los había especificado en anteriores vídeos estas serían más o menos las informaciones que yo les tengo a ustedes referente sobre las pantallas de cargas que van a estar viniendo junto con esto chicos tenemos algunos comunicados que más o menos ustedes por ahí van a estar viendo en lo personal estos comunicados están bastante buenos porque nos dan a saber alguna de las cositas que van a estar llegando primero que todo iniciamos con una nueva arma g36 y ésta la pudimos probar en lo que sería el servidor avanzado que no sé si más o menos para él les esté dejando una prueba o lo que ustedes ya deben de conocer lo que sería esta arma quiero decirles obviamente chicos que esta arma va a tener dos modos de disparo va a tener uno tanto como de lejos y uno como de cerca en lo personal me gustó muchísimo lo que sería la temática obviamente no se especifica si adapta a diferentes distancias como se los acaba de especificar tenemos tanto de lejos como de cerca para que más o menos ustedes lo tengan en cuenta y creo que va a estar disponible para todos los modos de juego chicos ahí está más o menos para que ustedes ven junto con esto tenemos este comunicado de los personajes gratis que esto yo ya también les he subido muchos vídeos o muchos amigos míos youtubers les han subido muchos vídeos referentes sobre esto pero el día de hoy les voy a estar explicando cómo va a ser la temática de esto nos especifican un esfuerzo de la colaboración o ten personajes gratis a través del link obviamente ustedes ya saben chicos que el link es el sistema que teníamos en el servidor avanzado donde nosotros podríamos estar seleccionando algunos personajes como más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo vamos a tener que hacer algunas misiones y junto con esto poder estar reclamando lo que serían los personajes gratis obviamente tenemos también lo que sería un comunicado por acá directamente desde garena free fire que este link se los voy a estar dejando en la descripción del vídeo para que ustedes vayan y lean referentes sobre esto no se especificaron las sobrevivientes seremos breves ustedes lo pidieron y nosotros lo cumplimos adiós a la compra de personajes chicos muy importante con este pedacito acá y le adiós a la compra de personajes chicos muy importante con estos personajes gratuitos están acá muy importante con estos chicos y nos especifican cómo hacer la temática del link obviamente nuevamente les repito chicos esto va a estar en la descripción del vídeo o en un comentario fijado para las personas que quieran leer más referentes sobre esto igualmente ya les he subido muchos vídeos explicándoles cómo hacer la temática de esto para que más o menos ustedes lo tengan en cuenta igualmente por ahí lo pueden estar viendo nos van a estar dando personajes totalmente gratis que en lo personal me gustó muchísimo junto con esto también tenemos lo que escriba por acá otro comunicado que en lo personal este me gustó muchísimo nos especifican un nuevo efecto de eliminación cuátruple obviamente nos dan a saber por acá rápidamente vamos a ver vamos a aumentar un poquito esto por acá para que ustedes vean creo que esta sería la eliminación nos especifican que a nosotros estar haciendo como cuatro kills nos va a estar apareciendo como estas alitas y creo que un icono de muerte no sé más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo esta sería la animación de las cuatro kills chicos junto con esto nos especifican por acá una filtración obviamente directamente desde garena free fire ya que nos especifican el efecto de asesinato para la mp5 evolutiva que recordarles obviamente que yo ya les había hablado referentes sobre esto que vamos a tener una mp5 evolutiva por acá garena free fire nos da lo que sería el efecto de eliminación creo que es así no estoy muy 100% seguro pero más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo en lo personal me gustó muchísimo esta temática de la eliminación o de la animación de la cuatro kill en lo personal me gustó muchísimo momento esta sería la información que yo les traigo a ustedes referentes sobre free fire y la próxima actualización con esto chicos para finalizar el vídeo obviamente los voy a estar dejando con un vídeo que subió bts que yo sé que muchos de ustedes lo han visto pero para las personas que no lo hayan visto se los voy a estar dejando por ahí para que más o menos ustedes lo vean donde nos especifican la colaboración de free fire con bts de todas maneras chicos ya saben esta sería la información que les traigo el día de la próxima actualización está muy próximamente en llegar ya saben obviamente nuevamente le pongo los horarios que van a estar llegando en esta actualización si ustedes por x o y razón no en su país obviamente conviertan en la obra de su país con la obra de méxico y así se van a estar variando en lo que sería esta actualización de todas maneras chicos ya saben apoyen el vídeo con su épico like compartan este vídeo con todos sus amigos suscríbanse en este canal si son nuevos activen la campanita para que no se pierdan de todas las novedades que les voy a estar trayendo próximamente free fire el... Hola, somos VGS ¡Gracias!